Habitantes del barrio El Danubio hacen el llamado a los encargados de un lote en el que hasta el mes de marzo se adelantaban labores de construcción. Piden hagan presencia ya que habitantes de calle se entran poniendo en riesgo este lugar. Es muy importante que la ciudadanía conozca que por motivos de la emergencia sanitaria inicialmente tuvimos que suspender la obra. En estos momentos nos encontramos adelantando una situación que se presentó con los diseños iniciales. Solicitamos una modificación a la licencia a través de la cual empezamos a ejecutar el proyecto. Ray Carrillo, supervisor de la obra, entregó detalles a la comunidad con el fin de explicar los motivos que pararon la construcción. Aseguró que por temas de la pandemia suspendieron los trabajos y ahora están realizando modificaciones a la licencia que permite el proyecto. El contratista está realizando las modificaciones atendiendo unas observaciones que la curaduría le planteó. Esperamos que una vez esas observaciones sean subsanadas le podamos dar reinicio a la obra de la cual estamos hablando. Esperan que después de solucionado este problema se pueda dar inicio a esta obra y dar un parte de tranquilidad a la comunidad.